Autoridades del Departamento de Policía identificaron a las dos personas implicadas en la balacera registrada el sábado cuando un hombre disparó a otro al encontrarlo robando su vehículo. La persona que disparó y víctima del robo fue identificado como el abogado Matthew de Coatz, de 53 años, mientras que el presunto delincuente y el cual perdiera la vida a causa de los disparos fue señalado como Ben Joseph Miller, de 32 años, originario de Oklahoma. El incidente se registró el sábado a las 2.11 de la tarde sobre la cuadra 400 Texas. Las investigaciones preliminares revelaron que el abogado localizó a Miller robando su vehículo, por lo que lo confrontó y posteriormente le disparó. Miller fue llevado al centro médico universitario donde fue declarado muerto. Para Diario TV, yo soy Carla García.